¡Hey! ¿Qué pasa, familia? Muy buenas. Aquí vuestro hombre, Bach Fernández, sin mirar a cámara, porque estoy aquí haciendo cosas en segundo término, ¿verdad? Y bienvenidos a Dismantle. Aquí estamos después de un montón de horas fuera de cámara, jugando a tope, sin hacer nada importante. No he hecho catacumbas, bueno, tumbas, no he hecho tumbas, no he hecho nada, ¿vale? Nada que imagino que querréis ver. Así que estamos aquí, bueno, como podéis ver, nuevas recetas que tenemos disponibles, incluyendo la de bagre, por fin. Bagre con carayakeo, como cojones se llame, que, bueno, aquí tengo un nivel también para subir. No sé, duro de roer, mismo, me da igual. Ah, bueno, otra cosa, inventar y fabricar. También he descubierto una receta por ahí, de una misión secundaria, que me ha dado casco del desierto. Simplemente he estado explorando por el desierto para buscar los portales, y me he encontrado una misión secundaria que me ha proporcionado un sombrero que protege más contra el calor. ¿Vale? O sea que esto hubiera estado bien tenerlo en su momento, pero bueno, no pasa nada, mejor tarde que nunca. Y luego, cocinar, como ya he dicho, tenemos por aquí ya, bueno, el bagre con cabayaki, el nombre está guapísimo, el mejor nombre de la historia. Un, dos, tres, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y arroz. Es una receta completita, ¿eh? Para que no os quejéis. Bueno, pues nada, botín de material más 100%. Perfecto, botín de material, no sé qué significa eso, pero ¿nos da el doble de material ahora las cosas cuando las cogemos? No lo sé. Bueno, luego tenemos por ahí también ensalada de patata, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, me he ido, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y cuatro cebollas, un, dos, tres, cuatro, ¿vale? Bloqueo de daño del 5%, muy bien. ¿Qué más? Tenemos ensalada de pescado también, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Y ahora tenemos daño de ataque cargado más 50%. Crema, gloria, todo bien. ¿Qué tenemos más? Pues nada, aquí, espérate, voy a poner esto arriba del todo. Tomate al gratén. Madre mía, cuántas recetas, ¿no? Un, dos, tres, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, un, dos, tres. ¿Qué es? Demora de ataque de daño, coño, demora de ataque cuerpo a cuerpo del 5%. Imagino que pegaré más rápido, digo yo, eso prefiero entender. Bueno, para esto ya no lo podemos hacer porque no tengo trufas y ahí tenemos caramelo de menta de gato. No sé si tendré estas flores, parece que sí. Un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro y cinco, me he equivocado. Y un, dos, tres, cuatro. Vale, perfecto. Daño cuerpo a cuerpo de la mascota, todo bien. Pues muy bien, ya solamente nos faltaría la trufa, ¿vale? La trufilla. Ya me ocuparé de eso. Pero bueno, está bien. Viaje rápido del tirón y nos vamos a ir. Bueno, hemos explorado prácticamente todo lo que he podido. Hay zonas que están como en alto y no hemos podido... Hostia, le he dado sin querer. No hemos podido subir a donde a mí me hubiera gustado. Pero bueno, hemos descubierto, yo no sé si todas, pero desde luego he descubierto una gran cantidad de catacumbas. O de tumbas, ¿no? Digo catacumbas porque suena como... ¡Pum! ¿No? Una cosa que está muy bien. Y luego por aquí, pues nada, aquí tengo un teletransportador, parece que está en alto. Bueno, vamos a ir al grano por las tumbas. Teníamos que hacer, creo, si no me equivoco, seis tumbas. Vamos a empezar por esta de aquí de abajo del top. Creo que eran en total... ¡Anda, genial! Creo que eran en total seis tumbas. Así que vamos a ver si hay suerte. Nos vamos hacia aquí. Y bueno, seis tumbas. Una vez hechas las seis tumbas, no sé si hemos leído todas las... No, nos faltan dos placas de mitos todavía. Creo que eso también es necesario para abrir la pirámide. Y no sé dónde coño estarán las dos placas que me faltan. ¿Puede que en el Underworld o...? No lo sé. Bueno, vamos a cambiarnos la ropa, que aquí el calor ya sabemos que aprieta. Y así estrenamos también el casco del desierto y el trajecito de safari. Y se acabó el calor, ¿vale? Y desde aquí pues nos vamos directamente a hacer la tumba. Que ya quedan, pues ya os digo, seis. Y ya, bueno, pues nos quitaríamos esto de encima. ¡Hola, amigo! ¡Adiós! ¡Excuse me, sir! ¿Le dará? Le dio. ¡Hola! Venga, no me líes que estoy... Que lo que quiero es entrar aquí. Vamos para adentro. A ver... No, hombre. Hoy el guarrete ahí todo el día. Vamos para abajo. Y a ver qué sacamos en claro por aquí. Venga, dame alegría. A ver si no nos quedamos ahora muy pillados, que ya sabemos que... Bueno, el cerebrillo va a regular. Vale, tenemos que llevar todas las cajitas estas hacia el fondo. Yo voy a hacerlo así sin pensar mucho. ¡Ah! Vale. Bueno, esto yo creo que por aquí... El principio no debería ser muy complicado. Vale, uno por aquí. El zorro entorpeciéndome todo el rato el paso. Que está precioso eso. Eh... Bueno, pues a ver cómo hacemos esto. ¡Quítate ya, coño! De verdad, eh. Cuidado que aquí la puedo cagar, eh. Eh... Si pongo eso ahí... ¡Clack! Esto se quedaría totalmente pillado. Eh... A ver cómo coño hago esto, tío. Para no... Es que no la quiero... No la quiero pintar. Esto no lo podemos llevar para acá. Solo para la izquierda. ¡Ay, la puta! Le he dado sin querer. Eh... Creo que ya... Creo que hay que... Bueno, creo no. Está clarísimo. ¡No! ¡Madre mía, cómo estoy hoy! Perdón. Eh... Me he salido de la... De la tumba sin motivo. Venga, desciende. No te pongas a acariciar ahora. Bueno, supongo que ahora se habrá reiniciado también la tumba, si no tenemos problema. Y vamos a mirar bien que este es el típico puzzle de empujar cajitas. Mira que yo tenía un vicio que no os podéis ni imaginar a un juego de estos que era de empujar cajitas. O sea, pero un vicio, eh. Un vicio loquísimo. Y aquí estamos. Pues a ver, si echo esto hacia la izquierda... Yo creo que esto hay que echarlo hacia la izquierda porque luego tiene vuelta. Así que esto... Aquí no nos estamos equivocando. Diría yo. ¿Vale? Así que metemos esto aquí. Y lo dejamos en una esquinita. Venga, siguiente. El siguiente... Pues... Qué hijo de puta, ¿no? Sí, porque lo hago muy enterado y lo... Hostia, tío, de verdad. ¿Puedo quitarme la mascota, tío? Por lo menos un ratito. Gracias. Porque está poniéndose un poquito desagradable. La mascotita se está poniendo un poquito desagradable. Bueno, si echamos hacia atrás el... Esta mierda, ¿vale? Ya se quedaría aquí. Y yo no podría pasar para empujarla hacia arriba. Tendríamos que hacerlo desde abajo. ¿Y cómo coño paso si movemos esto aquí? Si movemos esto hacia la izquierda, tampoco podría mover. Si muevo esto hacia acá, sí que podría moverlo. ¿Vale? Porque podríamos pasar por aquí. Y ahora... Bueno, pues... Casi que voy a... Pienso un poquito. Es que no quiero pintarla. No quiero cagarla como siempre. A ver, muevo esto para la derecha. A ver... Aquí. Luego la podría echar aquí. Y esto ya se quedaría aquí atrapado. ¿Vale? Sí, esto se puede hacer sin miedo, creo. Creo que se puede hacer sin miedo. Esto lo podemos llevar aquí. Y ahora este de aquí hacia acá. Empujamos. Y lo mismo. Hay que pensar un poquito solamente. No hay tampoco que rebanarse los sesos. Es pensar una pizca antes de tomar las decisiones y cagarla. Eh... Bueno, yo creo que sí. Lo voy a poner aquí en la esquina para asegurarme que no tengamos mucho problema. O eso espero, ¿eh? Que igual ahora descubro que la he cagado, pero espero que no. Bueno, pues el siguiente. El siguiente ya no tiene mucha... No tiene mucha historia en principio. Vamos a moverlo así. Por aquí. Me da un poco de miedo no ponerlo bien, ¿eh? De que no la haya puesto bien ya. Porque estoy mirando y cómo coño voy a poner ahora la pieza aquí. Esta de aquí la tendría que haber puesto aquí. Porque ahora no voy a poder hacerlo desde aquí. Bueno, espera. Bueno, no, no, no puedo. No puedo hacerlo. Ya la he cagado. Ah, mira que lo he dicho. Pensar, pensar. Piensa un poco antes. Pues no he pensado. Nada, no es para tanto, no es para tanto, la verdad. Bueno, vamos a poner... Creo que era aquí, ¿no? Eso creo. Venga. Otra vez. Yo creo que en principio la de la esquina sí puede estar bien. Vale, esta es la peligrosa. Voy a dejarla aquí de momento. No sé si podremos empujar por aquí. Si podemos empujar por aquí no hay problema. Venga, siguiente. Simplemente, si no me equivoco, habíamos mandado esto para acá. De aquí para acá. Por aquí. Y por aquí. Y ahora simplemente esta para atrás. Perfecto. Dos niveles sin miedo. Y para acá. Voy a intentar ir hacia arriba. Pero me da un poco de miedo, pero no... Vale. Perfecto. Se puede empujar y no pasa nada. Y... Vale, esto de aquí lo podríamos mover. Vale, sí. No creo que haya problema ya, ¿eh? No creo que haya problema ya, pero... Pero ya sabemos cómo soy yo con los puzzles. Que no me llevo muy bien. Esto para terminar el primero. A ver si no la cago ahora. Para asegurarme de que lo hago bien, voy a ponerlo aquí para abajo. Y en la esquina. Y ya el otro nada más que lo tengo que empujar en línea recta. Pues nada. Vamos por aquí. Aquí. Por aquí. Y por aquí. ¿Vale? Puzzle bastante sencillito, pero... Me ha costado. Me ha costado un poquito. Me ha costado un poquito con la tontería. Pero nada. Uno menos. Vale. 15 de 20 pone ahí. Efectivamente, 5 nos quedan. No sé si las tengo todas descubiertas. Como mínimo, teníamos 5. Pero bueno, lo vamos a ver ahora mismo. Tenemos una por aquí. Y vamos a por la siguiente. De hecho, voy a poner el filtro. Voy a quitar todo. Voy a dejar solo las hogueras. Y las tumbas. ¿Vale? Y ya desde aquí, pues vamos viendo... A ver si encuentro otra... Otra tumba que esté sin... Aquí. Mira. Aquí cerquita. Eh... Venga. Pues vamos a movernos aquí. Desde ahí, pues, nueva tumba. Norte por aquí. Y... Venga. Nos vamos para allá. Oye, no sé qué coño hay que hacer con los buitres porque te los... Si te los marca el mapa y todo, eso es otra misión. El juego este está llenísimo. La gente no sabe lo que se pierde porque... A ver, está llenísimo de misiones secundarias y similares. Hay un locurón de misiones por ahí escondidas, de secretos y de... Y de movidas. Es una locura. Es un flipe. Bueno. Siguiente. Vamos a ver si aquí no... No la pintamos demasiado. Voy sin mascota, nina. Sin mascota. Pa'lante. Sin problema. No pet, no problem. Bueno, ¿qué? ¿Esto qué coño es? Usar. Tengo ni idea, eh. Igual tengo que llegar a... Antes de que el reloj deje de sonar, tengo que llegar ahí al final. Pues nada, me la juego. Vamos a morir seguro, pero... ¡Uf! Me rozó. ¡Uf! Mierda. ¡Uf! Mierda. Vale, ahí el reloj ya, obviamente. Tengo que hacerlo todo de un tiro, o sea, de un tirón. Y esto va a ser complicado, por no decir imposible, eh. Eh, ves, ya se ha cerrado la puerta y ya... Y ya estaríamos. Venga. Hay que suicidarse porque hay que empezar de cero. O sea, habría que aprenderse el camino y hacerlo todo de un tirón, dándole aquí y hacer una especie como de speedrun de la muerte. Eh... Pero no lo veo claro, eh. O sea, porque... ¡Ah! Hijo de puta, eh. Hostia, no sé si lo he hecho bien o no, pero ahí lo he tenido a tiro, eh. Ahí lo hemos tenido a tiro. Yo lo hago así, eh. Sin perder tiempo para intentar... Madre mía, la que... Joder. Madre mía, qué control... Qué control horroroso. Por mi parte. No por el juego. Vamos por aquí. Me hago un poquito de daño porque la vida aquí... Yo me cago en la puta. Cuando me atasco es una putada. Joder. Entre que me atasco y me caigo... No hubiera llegado de todas formas, eh. Se ha cerrado la puerta casi de inmediato. No sé si estamos yendo por el camino correcto, eh. Se intenta, pero... Ah, bueno. Si te equivocas de camino ya... Olvídate. ¡Ay! Se me ha cerrado en la cara, tío. Se me ha cerrado en la... Bueno, pero es que estoy viendo que el fuego no me quita mucho daño, eh. El fuego no me quita mucho daño. Yo creo que me tengo que preocupar más de no... De no caerme. Como me ha pasado ahí. Ir a tiro hecho. Vale. Intentar no atascarse todo. ¡Ah! Hijo de puta. Eso es lo que no puede pasarte, tío. Ve, esos atasquillos son los que hacen que no lleguemos. Venga, para abajo otra vez. Esos pequeños atasquillos ahí justo en el... En el laberinto. Me joden. Totalmente. A ver. Por aquí. Por aquí. Venga, por aquí. Abajo. Hijo de puta, otra vez. No me lo creo, tío. Esto es una mierda, hombre. ¿Pero qué haces, máquina? ¿Pero qué haces, cabrón? Eso es como... ¡Hombre! ¿Eso qué ha sido? Me lo ha cerrado la cara, hombre. Eso no se hace. Espérate. Vamos por aquí. ¡Bum! Bueno, ahora el speedrun va a ser más difícil porque... Claro, no hemos salido del tirón como debíamos. Y ahora pues me estoy destrozando la vida. Uf, he llegado, ¿eh? Yo no sé ni cómo. Lo he hecho mucho peor que antes y sin embargo he llegado. Así... Así somos. Bueno, 16 de 20. 16 de 20. Y tengo que volver ahí para atrás todo el rato. Muy, muy bonito. Pues nada. Me he hecho pupita, pero la tenemos. Otro orbe. Siguiente. Vamos a ver. Nos quedan cuatro. A ver si tengo cuatro descubiertos porque no tengo ni idea. Aquí así... Ah, mira, aquí hay otro. Aquí hay otro. Perfecto. Vale, tres. Y nos quedarían tres más. Yo creo que como mínimo cinco tengo descubiertos. No lo sé. Pero por ahí anda. ¡Vamos para adentro! Espero que no me lo pongan demasiado difícil. Estamos... ¡Azul! A ver, ¿qué tenemos aquí? Otro puzzle maravilloso de cajita. A ver, así a simple vista es como súper fácil, pero... No sé. ¿Cuál es el truco aquí? El truco es que creo que tenemos que empujar... A ver, voy a hacerlo así a ver qué pasa. A ver qué pasa. Se va abriendo las puertas. ¡Ah, vale! Hay una combinación un poco loca. Según el orden, supongo. A ver qué pasa cuando empuja esto para acá. Se abre una. Se abre una. Vale. ¿Y por aquí qué? Obviamente no. Voy a quitar... ¿Vale? ¿Vale? Este sí. ¿Vale? Este sí. Este no. Ahí estaría. Esta parece muy sencillita. Lo que pasa es que ahora serían el... Los rayitos esos que no sé si hay que hacer algo para que dejen de disparar. A lo mejor simplemente poner todos los... No. A ver. Hostias. ¿Todos? ¿Quitarlos todos? ¿No? Nada. Nada. Sigue sonando. Ahí es que creo que... Vale. Ahí se ve. Ahí hemos hecho algo. Mira. Este hace que dispare menos. Vale. ¿Qué más? Ahí hace que uno de ellos no dispare. Aquí hacemos ya que el primero no dispare nada. Aquí este mal. Mal rollo, ¿no? No sé... Es que esto me va a matar. Yo no quiero empezar de nuevo. Esto me va a matar, pero bien matado. Pues no sé. No sé qué... Hostia, no me jodas. ¿No será esto que...? Espérate, espérate, espérate. Esto... Solo se puede empujar por aquí. Vale. Entonces no. Digo, a lo mejor es que puedo llevar para acá las cajas y ponerla delante de algunos de los disparos estos. Pero no. Pues no lo veo, ¿eh? No veo yo el... No lo veo claro. No veo esto claro. A no ser... Ah, esto no... Claro, si quitas esto se cierra la puerta. Claro, tiene sentido. Adiós, que me he quedado atrapado. Joder. Venga, sí. Esto no se puede quitar porque si no la puerta se cierra. Así que... Ni idea. Tengo que ir quitando otra vez. Porque es una combinación. Es una combinación... Para intentar que... Que no dispare esto. Anda. Pues lo he conseguido, no sé ni cómo. He probado... Hasta que ha salido. Pues nada, otro más. Vámonos. Venga, para afuera. Siguiente. Esta ha sido un poquito al voleo total. Nos quedan tres. Tres... Tres tumbas. Llevo ya, por cierto, casi 100 horas de juego. O más de 100 horas de juego. Porque la última vez que lo miré fue antes de meterle la última paliza que le di. Aquí tenemos una. Dos. Ojalá estén todas, ¿eh? Pero no estoy seguro de haberlas encontrado. No sé si eran cinco o si eran seis. Si falta una, es una putada, ¿eh? La verdad. Aquí sale una, pero es ya la tumba. Esta no cuenta. Y a ver cómo coño voy aquí. Ah, creo que es desde aquí. Nada, voy a ir... Hostia, otra vez. Voy a ir a lo que tengo. Y luego ya, pues... Pues a lo que tenga que ser. ¿Vale? Cuando ya nos quedemos sin opciones, pues habrá que volver a... A explorar. No sé, yo creía que sí, que había encontrado seis, ¿eh? Pero igual me equivoco. Tienen cinco. Bueno, se verá pronto. A ver, tenemos un enemigo esperándonos ahí y todo. Toma. Ya no tenemos nada. Esto de aquí... Vale. Nos llevaría directamente a la siguiente tumba. Que seguro que nos da grandes alegrías. ¿O no? Encontrar las tumbas ha sido, pues nada, ir explorando las partes que estaban sin explorar en el mapa. He ido intentando... Hay algunas que están en un segundo nivel y no sé cómo llegar. Y no... Claro, y a lo mejor ahí está por ahí la última de las catacumbas. No tengo... De las catacumbas. Estoy obsesionado con la palabra catacumba hoy. Vale, esto se abre. Creo que hay que... Vale, hay que... Hay que recordar el orden. Hay que recordar el puto orden. Hostia, no sé cómo... A ver si le das aquí... Se abre esto. Si le das aquí... No se abre nada que yo vea. Si le doy aquí... Aquí tengo esto. Pulsar y no sé qué ha hecho. Voy absolutamente al voley. Mierda. Vale. A ver. Tiene que haber un orden o algo así. Pero como no sé lo que estoy haciendo... Pues... Es lo que tiene. Anda, pero si antes no se me había abierto esto. Vaya. Bueno, pues... Nos quedamos quietecitos, ¿no? Antes se había abierto esa de ahí, ¿no? ¿Vale? Desde aquí, vale. Creo que con el de aquí de la derecha... Se abre el de aquí enfrente. Ups. ¿Y por qué no le puedo dar? Le doy aquí. Le doy aquí. No se le puede dar a ese. ¿Por qué? Pues no lo sé. Aquí. Este se cierra. Ese sí sale ahí como para... Como para darle, pero... Ni idea, vaya. Pues... Sigo por aquí. A ver. A ese sí que le he podido dar, pero no sé qué he hecho. No sé si hemos hecho algo, ¿no? A este también. Le doy a este. Absolutamente al voleo, ¿eh? Lo estoy haciendo. Pero no, no veo... No. Como no, tampoco sé lo que estoy haciendo. Pensaba que lo iba a hacer de puta chorra, pero no. Esto no va conmigo. La chorra no va conmigo. A ver. Lo he hecho así, ¿no? De aquí. Me he venido para acá. Ahora ya sale... Ya sale como que le he dado, ¿no? Entonces... ¿Qué rabo hay que hacer, entonces? Esto se cierra. Ni idea de lo que estoy haciendo. Nada. Es que no sé. A ver. Es que ni siquiera sé dónde se supone que está el botín. Lo estoy haciendo absolutamente al voleo. Supongo que se abrirá la puerta de atrás o algo así, ¿no? Voy a rebobinar. Porque como no sé ni si es... Yo qué sé. No sé si he manipulado algo. Si lo he dejado mal hecho. Yo qué sé. Le voy a dar aquí. Empiezo por aquí. De aquí se le da aquí. De aquí se le da y se abre la de la derecha. Se le da aquí. Ah, vale. Igual. Igual ya sé lo que es. ¡Eh! Le da a los tres. Le da a los tres. Pero no ha servido para nada, creo. Pero... Eh, sí que se ha abierto aquí. Ah, pues ya está. Pues ya está. Pero si era facilísimo, hombre. No sé ni lo que he hecho. La verdad. 18 de 20. Nos quedan dos. Nos quedan dos. El problema va a ser que la última me da a mí que no la tengo, ¿eh? Que no la tengo localizada. Y eso va a ser una puta mierda. Eh, pero bueno. A ver. ¿Qué tenemos por aquí, entonces? Eh, tenemos... Vale, una descubierta por aquí. Vamos a alejar un poco la cámara. Para tener aquí una buena... Una buena perspectiva. Mira todo esto de aquí sin descubrir, ¿eh? Eh, porque está como en alto. Me pone un poco nervioso. Bueno, vamos aquí que creo que es... Creo que es el último que tengo descubierto. La última de las tumbas, creo, ¿eh? Ahora miramos otra vez el mapa, por supuesto. Por si hay otra... Que sería, hombre, sería una alegría. Pero... ¡Qué frío! Dice el tío. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Vamos con la ropa de desierto. Entonces es normal que el pobre vaya un poco pelaete. Así que ponte ahí el abrigo de invierno con toda la alegría. Y nos vamos. Hemos intentado montar todos los puentes y todo para ir lo más rápido posible a cada sitio. Todos los atajos los hemos abierto y tal. Por lo menos lo he intentado. No sé si hay alguno que se me haya escapado, pero... En principio está todo. 9 de 10 ya. Y con lo de las placas también. Sería 9 de 10. Bueno, no. 8 de 10. Lo de las placas de la historia. Bueno, ni idea. Bueno, esto es un juego de palanca. 1, 2, 3, 4, 5. Esto parece un poco al voleo total. Esto es lo típico que... 2, 3, 4, 5. Este abre las dos primeras. Este abre las dos segundas. Este abre alternativamente la segunda, la tercera y la cuarta. Y nada, dándole así al voleo lo he abierto. Al voleo, ¿eh? Estaba probando para entender el funcionamiento. Y he conseguido resolverlo sin esfuerzo. Sin saber lo que estoy haciendo, la verdad. No os voy a engañar. Podría decir, ah, qué genio soy. No, no soy ni... No sé. Me ha salido de chorra. Estaba ahí probando botones. A ver... Simplemente intentaba entender cómo funcionaba y se ha abierto. Pues nada, ¿qué más? Desgraciadamente me da a mí que ya no he descubierto más. Pero bueno, voy a mirar por si acaso. Porque el pateo me lo pegué, ¿eh? El pateo me lo he pegado en profundidad. Y... Y ya os digo, ya perdí un poco la cuenta del número de... De tumbas que habíamos encontrado, pero... No sé. Vamos a echar un vistacillo de todas formas otra vez ahí en el desierto. Porque es que esto lo marca como una tumba. Es que no sé, igual esta sería la última tumba o... No lo sé. Voy a ir por si acaso. Vamos a viajar. Me voy a tener que poner otra vez el trajecico. Eso es lo que yo quisiera. Que la tumba esa contara como... Contara como lo mismo, ¿no? Como una tumba porque... Si no vamos a tener que seguir explorando... Todo el... Todo el garito, ¿no? El mapa que no es pequeño precisamente. No es precisamente un mapa... Así para... Para revisarlo de rapidez, ¿no? Pero bueno, esto que es sin saquear aquí, hombre. Por favor. Aunque sea mierdecilla lo que tiene, tú me la das. La mierdecilla me la das y me hace feliz. Vale, pues desde aquí... Llegamos a las tumbas y ahora podremos ver... Que todos los orbes están encendidos. Uno, dos, tres, cuatro. Y ese está apagado. Este es el que falta. Uno, dos, tres, cuatro. Y yo imagino que para que se abra... Efectivamente, falta uno. Para que se abra la pirámide tenemos que tenerlo todo. Digo yo, será como una tumba final. Lo voy a intentar, pero bueno, ahí no se puede entrar ni de coña. Eso es... Vamos a tener que buscar la tumba que nos quede, ¿no? Aquí no hay nada que hacer. Obviamente está cerrado. Y ya os digo, no es solamente... Igual lo de la historia, no. Pero... Nos queda una puta tumba. No pone nada. De ver, bueno, se viene el nombre de cada una de las mazmorras. Y luego esto de aquí. ¿Vale? Todas las de historia que nos queda una. Bueno, dos. Dos por encontrar. Y puede que esto también afecte... A abrir la pirámide. Desgraciadamente. Pues... Sinceramente no tengo ni idea de dónde tengo que ir ahora. Bueno, ya buscar... Seguir mirando cada huequecito. Intentando buscar en cada... En cada zona que no esté explorada. Porque mira, todas estas están ahí, pero... Están en alto. ¿Vale? Hay algunas zonas inexploradas que son bastante grandes. Pero creo... Igual se nos ha escapado alguna. Pero creo que la mayoría están en alto. Aunque esta zona de aquí parece que igual... Sí que la puedo explorar. Nos queda una tumba. Así que... Bueno. Yo creo que... Bueno, igual no me tengo ni que cambiar de ropa. Vamos por aquí rápido. Efectivamente. Esta zona de aquí parece que no está explorada. Ah, vale. Sí. Es que hay un puto monte. Ya os digo. Yo lo he hecho bastante concienzudamente. He estado explorando. Y sí. Había paredes por todas partes. Montañitas. No he visto teletransportadores cerca tampoco. Así que... No lo tengo muy claro. Así que... ¿Veis? Esta zona de aquí está en alto también. Y si miramos el mapita... Todo esto... Pues a ver dónde cojones. Esto también está en alto. Aquí no hay ningún teletransportador. No sé si habrá alguna subida por la que podamos viajar ahí. Pero ya veis que no hay nada en esta zona. Podemos poner el filtro para poner las grietas de maná. Vale. Que igual tenemos alguna grieta de maná sin explorar. Bueno, eso seguro. Y puede que eso nos lleve... Mira, aquí por ejemplo hay una. Y esto nos podría llevar a nuevos lugares, ¿no? Nuevos sitios. Vamos a empezar a explorar de esa manera. Pero bueno. Ya lo continuamos en el siguiente vídeo. Vamos a explorar un poquito en vídeo. A ver si encontramos lo que estamos buscando. Ya simplemente pues eso. Ir a los sitios donde no hayamos estado. Así que nada. Espero que hayáis disfrutado. Seguid buenos. Seguid vivos. Y nos vemos en este canal como siempre. Con mucho más contenido. Besitos. Y hasta el siguiente. ¡Gracias!